¡Gracias! Buenos días, jóvenes. Me hicieron favor de invitarme a darles una plática dentro del ciclo que su nombre original es Domingos en la Ciencia y que se inició hace 30 años en el Museo Tecnológico del Bosque de Chapultepec, ahí en el Distrito Federal. O sea, este programa ya, por suerte, ha durado 30 años. Está orientado fundamentalmente a los niños, a los jóvenes y al público en general que le interesan estos temas de ciencias, aunque no sean especialistas, pero que llaman la atención, sobre todo en esta época con los medios de comunicación masiva, pues hay canales especiales donde puede uno ver la vida silvestre, puede uno ver fenómenos de física, de química. Y en nuestro país uno de los grandes problemas que tenemos es que es muy fácil inaugurar algo y es muy difícil mantenerlo. Entonces, mantener este programa 30 años, pues es una labor muy grande que desarrolla principalmente, y que ha estado los 30 años, Margarita Pimienta, que es la que ha aguantado varios directores del programa, y no la han quitado por suerte, porque aquí en el país es una de las cosas características que cada nuevo político que llega, pues quita todos los anteriores y empiezan a formar gente. Esto ya duró 30 años y les presumo, durante los 30 años siempre he dado cuando menos una plática por año. Generalmente doy varias, esta es la primera, el día 11 de marzo voy a dar otra plática, no sobre este tema, en el acuario de Mazatlán, entonces ya por lo pronto este año voy a dar ya dos pláticas dentro del programa. Les voy a hablar a ustedes de un tema que es un tema que nos sirvió para escribir un libro al doctor Fabio Cupul y a mí, y que nos publicó el Fondo de Cultura Económica dentro de una serie que se llama La Ciencia para Todos, y que ustedes lo pueden conseguir si les interesa en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Vamos a ver, no leyeron mi currículum, para que perdemos el tiempo, mejor rápidamente les digo quién soy. Yo soy Juan Luis y Fuentes Lemus, ese era cuando era yo niño. Y ahí ven ustedes el Jardín de San Fernando, donde estaba mi kinder, Eber Spencer, que casualmente era un biólogo inglés muy famoso, no sé si ya estaba yo destinado a ser biólogo, pero ahí estudié mi kinder, ahí al lado derecho arriba es mi casa en Avenida Algo, y aquí abajo fue mi primera escuela primaria, Ignacio Manuel Altamirano. Pero en aquella época se les ocurrió a los políticos separar la educación y dejaron a Altamirano para niñas, y a mí me pasaron, la que sigue por favor, a la Belisario Domínguez, que ahí cursé mi sexto año de primaria, y ahí estaba la Biblioteca Cervantes, en que cuando llegábamos, la bibliotecaria sin computadora, nos decía, ¿qué tarea vienes a hacer? Pues la del Maestro Rey, nada, necesitas estos libros. Tienen un mal carácter, nos vigilaban que no fuéramos a dañar los libros, no lo hacíamos porque los queríamos, y realmente así nos preparamos, y después entré a la secundaria, yo soy este cuate, está aquí, con mis compañeros de secundaria, y estuve en la escuela secundaria número 4, Moisés Sainz, también para hombres, porque la 2 era para mujeres, y con esta tonta idea de separarnos, y ahí arriba ven ustedes la Biblioteca, Sor Juan Inés de la Cruz, donde también nos las pasábamos, si en aquella época no había, por suerte no había computadoras, ni televisión, ni nada de esto, sino leíamos libros, que era muy importante. Después, cuando yo tenía la edad, muchos de los chicos que están aquí, nuestros dulces, nuestros caramelos, venían envueltos en unas estampas, las cuales, como ven, iban a tener animales, y abajo de cada estampa, la que sigue por favor, era el nombre científico, y la descripción de cada animal, costaba 15 centavos el álbum, y una vez que lo llenabas, te lo reponían, por un álbum impreso, o sea, nos empezaban a inculcar el conocer, a vegetales y animales, y claro, lo que se conoce, se quiere, y lo que se quiere, se cuida, no nos ponían a Rocococ, o a Hugo Sánchez, no, nos enseñaban a conocer, y a querer, a la naturaleza, ahí hice mi preparatoria, en San Ida Alfonso, en mi bacherato, en la escuela preparatoria, es la que ven aquí, esta puerta que ven aquí, fue la que cuando invadió el ejército, en 68, la UNAM, la volvaron los soldados, con un bazookazo, y aquí jugaba, ahí estoy, soy el, de corbata, abajo, y aquí, los murales de, Diego Rivera, Siqueiros, etcétera, cada vez que voy, los limpio, porque les dábamos de balonazos, totalmente jugando fútbol, ahí en el patio, de la prepa, después entré a mi facultad, aunque no lo crean, esa era mi facultad, en Ezequiel Montes, cerca del, Monumento a la Revolución, y aquí, estoy yo, con grandes, biólogos, como Gómez Pompa, Ramón Riva, Faustino Miranda, en el sumidero, ahí en Chiapas, y en 1954, estrenamos Ciudad Universitaria, esta belleza, que es la Ciudad Universitaria, el casco central de la Ciudad Universitaria, es Patrimonio de la Humanidad, esa torre que ven arriba, es la torre de ciencias, comprometeo, y exactamente aquí, fue, y este es el auditorio, y los salones de clase, de la facultad, la que sigue, y, por suerte, el 3 de marzo, de 1953, es decir, hace ya, 61 años, este 3 de marzo, empecé a dar mi primera clase, en una escuela secundaria, para los hijos de los trabajadores, de la Secretaría de Seguridad, y Asistencia Pública, y desde entonces, no he dejado de dar clase, en 1954, entré al Colegio Tepeyac, a la Facultad de Ciencias, soy profesor, por la oposición de técnicas selectas, de laboratorio, y de zoología 1, y, desde el año 63, ya fui, repito, por oposición, el Colegio Tepeyac, y mi facultad, en el momento actual, en donde tenemos, de 56, a la fecha, he dado clases en primaria, secundaria, bachillerato, licenciado, maestría y doctorado, y el, perdón, y el año pasado, ya cumplí 60 años, y una de las cosas, que más me han interesado, es darles pláticas, a los niños, y a los jóvenes, y hemos dado, por ejemplo, una plática, sobre el niño y la pesca, en Monterrey, y pude llevarles, en ese entonces, era yo jefazo, acuarios con erizos de mar, a la ciudad de Monterrey, entonces, es un trabajo, muy importante, he tenido la suerte, que me han otorgado, nueve doctorados, honoris causa, la de Nuevo León, fue la primera, después, la de Guadalajara, el centro de los altos, la de Nayarit, la de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, la de Universal Habana, en Cuba, la del Estado de Hidalgo, la de Zacatecas, y la de Occidente, en Los Mochis, y soy medalla, Benito Juárez, de la Sociedad de Geografía, Estadística, y nos hicieron favor, de nombrarnos, tanto a la maestra, Villarreal de Puga, a Estrada Faudón, y a mí, Tlamatini, que nos consideran, tesoros vivientes de México. Este Rafael García Quevedo, yo tenía un impedimento de salud, y por eso no estuve recibiendo este gran honor. He escrito varios libros, aquí ven con Fabio Cupul, Los Terribles Cocodrilos, con Fabio Cupul, Venenos, Armas Químicas, Animales Marinos Venenosos, Doce Tomos Sobre el Océano y Sus Recursos, y en el gran Museo para Niños, El Trompo Mágico de Guadalajara, que es una maravilla, un autor me hizo a favor de nombrarme El Buso Caperuso, porque basado en mi biografía, yo señalaba, al que me entrevistó para hacer mi biografía, que a mí cuando era niño me daba miedo el mar, y cuál es la sorpresa, que después, cuando ya fui profesionista, tengo 60 años de dedicarme a estudiar el mar. Esta es una caricatura que me hizo una niña de Monterrey, y entonces por eso me puso este autor, El Buso Caperuso, que sigo buceando, según él, entre los libros, aquí está Sommellera, y en este trompo mágico, que si no lo conocen, conózcanlo, porque es realmente uno de los museos para niños más hermosos del país. Por desgracia, los políticos actuales que gobiernan Jalisco, quitaron a la directora fundadora, y no sólo a ella, sino a todos los biólogos que trabajaban con ella. Así pasa, ¿no? Entonces, vamos a platicar de este libro, publicado, repito, por el Fondo de Cultura Económica, y pongan atención por una cosa que les voy a contar, la serie La Ciencia para Todos, empezó llamándose La Ciencia desde México. En septiembre de 86, la fundamos, apoyados por la Secretaría de Educación y el CONACYT, y en 1989 iniciamos el concurso Leamos la Ciencia para Todos, bueno, Leamos la Ciencia desde México, y ahora La Ciencia para Todos, y se han hecho varios concursos que ahorita les voy a platicar, y una de las razones por la cual le cambiaron La Ciencia desde México por La Ciencia para Todos, es que varios autores ya, latinoamericanos, empezaron a escribir, y yo tuve, con mis colaboradores, la suerte de que Argentina compró 30 mil ejemplares de nuestros libros para ponernos en todas las secundarias de este país. Esto hizo que se cambiara La Ciencia para Todos. Otra cosa que les puedo presumir es que el actual director de la serie nos mandó un comunicado al maestro Cupul y a mí, donde nos dan la buena noticia que nuestro libro se incorporó al programa Biblioteca Aula de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, muchos niños, por suerte, tienen para nosotros la oportunidad de leer este libro que les voy a platicar el día de hoy. Aquí estamos el comité editorial, los fundadores, el doctor Jorge Flores, Alejandra Heidart, que por desgracia ya murió, María del Carmen Farías y Pulido, y hay libros sobre astronomía, hay libros sobre biología, hay libros sobre física, hay libros sobre geofísica, hay libros sobre química y los océanos y recursos que ya les platiqué. Aquí está un grupo que realmente son héroes como trabajan, coordinados por Verónica en Leamos la Ciencia para Todos. Fíjense, empezamos con casi 3 mil trabajos y hemos llegado a 60 mil, a 78 mil, por desgracia, por cuestiones de falta de presupuesto, volvió a bajar, pero lo importante es que cuando menos son 78 mil niños que leyeron un libro y presentaron un trabajo. trabajo, aunque en algunos estados las escuelas hacen un concurso interno para escoger a los que van a presentar el trabajo final y por lo tanto no son 78 mil, sino puede llegar hasta el medio millón de jóvenes porque es para secundaria, bachillerato, licenciatura y para profesores. Entonces, el que logremos que medio millón de niños cuando menos lean un libro es la maravilla. Por favor, si quieren hacer algo, si quieren ejercitar su cerebro, dejen el internet, son maravillosas esas cosas de la computadora, pero lean un libro para que realmente lo que se ejercite sea su cerebro y no su, para bajar su gran proyección que tienen para bajar cosas, cortarlas, pegarlas y sin leerlas las entregan como tarea. Es importantísimo. Ya Cuba, Estados Unidos, Canadá entran a este concurso. Acaba de salir la convocatoria, ya ustedes pueden bajarlo en internet, ver cómo es la convocatoria, leer un libro y presentarlo. Entre otras cosas, se pasan una semana en el laboratorio del autor del libro, si es que ganan en primer lugar y aquí, por ejemplo, está la maestra Rosy Chávez, que ella dirigía una escuela primaria y secundaria aquí en Vallarta y uno de los chicos vallartenses ganó el primer lugar hace como tres o cuatro años de este concurso. Ahí van las cifras, la gráfica, cómo bajamos, sobre todo en época de elecciones, gastaron la lana en otras cosas tontas, pero en fin. Entonces, venenos, armas químicas de la naturaleza, es el 229 de la serie que escribimos tanto Fabio Cupul como el que habla. Su primer capítulo trata de ver qué es el veneno, qué es la ponzoia, qué es la pócima y qué es la toxina. El veneno tiene una estrategia evolutiva, un poder mortal en algunos casos, cuáles son los organismos más venenosos, los tipos de veneno, el veneno y su efecto narcotizante y cómo actúa el veneno y mitos que se han escrito sobre el veneno. Una persona destila veneno, es decir, es una persona que hace intrigas, que tiene envidias, anda metiendo chismes, siempre decimos esa persona destila veneno. Viene del latín venenum, algo bebible, que puede ser una poción o brebaje que perjudica, pero también puede transformarse en un medicamento que beneficia a la salud y en España, antiguamente a los boticarios se les llamaba venenarios. La ponzoia es una palabra derivada de poción, tóxico o toxina, viene del griego toxicón, que es punta de flecha envenenada, y la diferencia es que el veneno se inyecta, ya sea por mordida o por una glándula venenosa, la ponzoia o pócima se ingiere o absorbe y la toxina es una mezcla de compuestos químicos que constituyen el veneno y a la ponzoia. Vamos a ver que el veneno tiene una estrategia evolutiva, es decir, una tarántula que mucha gente le tiene pánico y que si la sabes manejar hasta un niño puede tenerla en sus manos sin que la tarántula le vaya a hacer absolutamente nada. Además, a un grillo lo mata para que la tarántula se lo pueda comer y a un humano le causa algunas molestias pero no es mortal la picadura de esto. Estos venenos, por ejemplo, Aníbal atemorizaba a su enemigo con serpientes. En la guerra de Vietnam los vietnamitas asustaban a los americanos y les soltaban unas serpientes que se llamaba de dos pasos. Si la unordía lo más que podía vivir esa persona era dos pasos y ahí caía muerto. Entonces, los más venenosos es, por ejemplo, esta guamala, esta medusa, vean cómo dejó la pierna de esta persona que se llama medusa avispa, aquí en México no la tenemos, es australiana y en Australia se mueren más gentes intoxicadas con el veneno de la medusa avispa que por ataques de tiburones y eso que es el lugar donde más tiburones existen en Australia. Aquí ven una serpiente que tiene su cola como una aleta que vive en los corales y es una de las serpientes junto con la cobra y la cascabel de las más venenosas del mundo. Después, ven ustedes este taipán que con un gramo o sea, 110 miligramos se mataron a 218 mil ratones. Así es de poderoso ese veneno. En los animales vemos neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, hemotoxinas que atacan a la sangre, citosoxinas que atacan a las células como es el caso de las cascabeles y las cardiotoxinas que van directas al corazón y te pueden producir un infarto. En los vegetales hay diversos tipos de venenos. Vamos a ver en el capítulo 2 le pusimos además de leche tienen veneno algunos mamíferos. Es decir, los mamíferos somos los animales que nos alimentamos de leche. Nuestra madre nos va a dar la leche y de ahí nos alimentamos en nuestras primeras etapas de vida. El único animal que regresa cuando es adulto a la leche ¿quién es? ¿Quién? La especie humana claro es el único animal que sí regresa a tomar leche los otros no la dejan y vamos a hablar de las musarañas del solenodón que van a tener su saliva venenosa y tóxica también el solenodón que tiene su saliva tóxica después tenemos al equidna que aquí en sus patas posteriores va a tener unas espuelas con las que inyectan el veneno igual que el ornitorrinco que parece un pato vive en el agua parece un patito pero aquí en sus patas posteriores va a tener estas como espuelas con las cuales va a inyectar el veneno que es una ahí tienen en la base sus glándulas venenosas y que es bastante tóxico el oris que es un mamífero holandés que le llaman payaso o simplón tiene una saliva bastante venenosa que es un polipéptido químicamente hablando después hablamos del veneno que vuela es decir aquellos aves que tienen veneno como el pitot hui el cual sus plumas tienen un alcaloide neurotóxico tanto en sus plumas como en su piel si se lo llega a comer un animal más grande pues le va a dar una intoxicación bastante fuerte porque tanto repito en las plumas como en la piel tienen esa sustancia venenosa después hablamos de los hongos venenosos que van a producir algunos de ellos la muerte como el más venenoso la manita muscaria que tiene su sombrilla de color rojo con manchas blancas que es muy venenosa y ya en los códices como el códice maya ya el sacerdote malo asustaba a los demás ciudadanos con hongos venenosos y aquellos que querían dominar a una persona le iban a dar hongos con cierta toxina lo cual iba a permitirles dominar a su público o a la gente y fue muy famosa María Sabines esta indígena que nació en 894 y murió en 985 ya muy mayor de edad la cual era considerada guía y maestra y diosa de los hongos alucinógenos en su natal Oaxaca es donde tenía su choza y donde era visitada por todos los turistas del mundo europeos asiáticos norteamericanos canadienses etc y ella iba a hacer el uso ceremonial y curativo con los hongos alucinógenos fue muy famosa mundialmente hablando María Sabina después en el quinto capítulo vamos a hablar de las toxinas de nuestros inquilinos como ven este ascaris lumbricoides y estos niños no están gordos están totalmente desnutridos y esas panzas es que tienen gran cantidad de lombrices que pueden expulsar a veces por la nariz y por los oídos así salen y claro esas lombrices están produciendo sustancias de excreción de desecho están sudando y ese sudor hace que estos niños tengan alucinaciones bien fantasmas etcétera por lo que le está produciendo lo que traen en su estómago hay otro que si no la tienen ya la tuvieron y si no cuídense porque la pueden tener muy común en México tanto las ascaris como las tenias o solitarias que se creía que nada más había una en la panza de alguna gente porque llegan a medir 10 metros y cada uno de estos cuadritos que forman su cuerpo van a tener tanto testículos como ovarios por lo tanto es uno de los animales que más células reproductivas produce de toda la escala animal y hemos encontrado niños mexicanos hasta con tres tenias imagínense de 10 metros en el estómago si ustedes ven que hacen sus necesidades con un poquito como de arroz blanco inmediatamente avisen a sus padres porque lo más peligroso no es tener al animal completo inclusive algunas modelos para estar delgaditas traen su teña nada más cuidándose de no comerse los pedacitos porque entonces le salen la cabeza que le llamamos cólex le sale en el cerebro y son los famosos cisticercos y si un cisticerco se te aloja en un lugar clave te mata inmediatamente entonces si ven arrocitos inmediatamente avisen a sus padres para que tomen alguna medida después vamos a ver el veneno en los organismos microscópicos es decir son organismos que miden menos de un milímetro y que para verlos los tenemos que usar una lente de aumento una lupa o un microscopio y en el agua está el paramecium este que ven aquí que es un animal muy interesante y aquí abajo de sus cilios con los que se mueve va a tener esas estructuras que les llamamos tricocistos y las cuales las lanzan para detener a sus presas y que el animal se pueda comer a su presa o sea no andan viendo a quien le van a clavar un tricocisto sino van a servirles para poder ingerir para realizar su alimento y poderlo ingerir después vamos a ver las bacterias que van a producir lo que se llama el botulismo ¿sí? que son estas bacterias con este nombre científico y que van a aumentar cuando se descompone un alimento sobre todo si compran alimentos enlatados y los dejan en la lata más de una hora cuidado porque puede formarse puede caer ahí una de estas bacterias y pueden morirse de un botulismo por congestión y la marea roja que son estos animalitos este es visto en un microscopio normal esto es visto con un microscopio electrónico y que viven en el agua y se encuentran 10 mil por centímetro cúbico de agua de mar si la vemos pues la vemos azul pero cuando aumentan a 10 millones por centímetro cúbico de agua de mar entonces y sus pigmentos son rojos se va a formar lo que se llama marea roja y algunas marea roja son tóxicas y matan a la gente otras no por ejemplo aquí habrán visto que de repente vemos el mar cafecito y vemos que tiene espuma y hay la gente ya yo no me meto ahí guácala y se va para atrás es que no se han informado que ese tipo de organismo no es tóxico y lo que está haciendo es descomponiendo la grasa todas las grasas la manteca que ustedes comen el aceite de oliva etcétera tienen grasas que están compuestas por glicerina y ácidos grasos entonces yo tengo grasas en la mano y la meto al agua no la quita porque el agua no disuelve la grasa que tengo que hacer tomar un jabón y cuando me enjabono que sale espuma y lo que estoy haciendo es desdoblando la grasa en glicerina y ácidos grasos que ya el agua si me las quita entonces esa o es plumita que ustedes ven es glicerina se la pueden untar y en lugar de ir a comprar la farmacia crema pues ponen eso y ya su cutis se va a quedar como les gusta tenerlo bien suavecito y blanquito entonces vamos a a ver en la que sigue que algunas plantas como el peyote son consideradas algunas malditas y otras son consideradas divinas como repito el peyote que es aquí en Nayarit es muy utilizado en homeopatía y lo muerden sobre todo cuando van a hacer unos viajes muy largos porque les va a dar una energía que les permite aguantar caminar hasta 24 horas en sus desplazamientos este es el famoso peyote y después el acónito que se llama también cachucha de monje cuyo frutito que es rojito a muchos niños les llama la atención es muy dulzón pero es altamente tóxico entonces mejor si no saben que es no traten de comerlo después el famoso toloache y ahora no es tanto pero cuando yo tenía su edad era muy común que la esposa si tenía una un esposo infiel le diera sin que se enterara toloache y el toloache lo que tiene es arsénico entonces destruye células nerviosas lo hacía dócil y ya se portaba bien el esposo si no toman toloache cuidado con morderse las uñas y comérselas porque las uñas también tienen arsénico entonces cuando no había patoloache la esposa se raspaba las uñas y era lo que le ponía la comida al esposo para poderlo dominar es muy famosa esta planta entre la cultura mexicana después vamos a tener otra planta la quina que es un veneno muy fuerte pero que es utilizado en dosis controladas para acabar para atacar con el paludismo te dan pastillas de quina para poder matar al animalito que produce esta enfermedad que se llama paludismo y que son fiebres cada tres o cuatro días en el cual el animal se reproduce y te puede ir se puede ir a alojar al hígado al cerebro y entonces causarte la muerte en muchos países por desgracia entre ellos de México tropicales tenemos todavía casos de paludismo porque las campañas son más bien demagógicas políticas ya que los elegimos ya se olvida de matar al mosquito anófeles que es el mosco del paludismo ya ven que aquí hay problemas con otro mosco que también andan matando casi diario aquí en Vallarta la hiedra venenosa es también una planta muy peligrosa y la jarretadera ya ven que aquí hay un pueblito aquí a la salida primero que tocamos de Nayarit se llama jarretadera es venenosa pero además esos frutos que tienen forma de cuernitos viven unas hormigas que son altamente tóxicas las hormigas producen ácido fórmico y si te muerden te duele muchísimo y se te inflama donde te mordió así es que no vayan a hacer sus necesidades junto a una jarretadera cuidado porque ahí las hormiguitas les cobran boleto después tenemos la tubocarina que va a ser muy tóxica y que produce estos vejugos vejugos y la asclepia que es esta florecita bonita se la comen las orugas de la mariposa monarca y entonces las aves que tratan de comer se las intoxican y ya las aves le van a tener respeto y esto ayuda a proteger la mariposa monarca ya ven que nos han estado contando en la televisión que ahora que se juntaron los presidentes de Canadá Estados Unidos y México uno de los problemas que les pidieron atender es evitar que se acabe la migración de la mariposa monarca no que se acabe la la mariposa en sí pero es una mariposa que viene desde Canadá hasta los bosques de México más o menos volando en varias generaciones cuatro mil kilómetros de distancia pero en Estados Unidos para acabar con el algodoncillo están echando funigando y entonces las orugas se mueren junto con la planta que es su comida entonces vamos a ver en el en el océano vamos a ver sus venenos con dos alumnas Irma Lira y Carola Mudespager escribimos este libro animales marinos venenosos de editorial limusa y vamos a hablar de los elenterados de los anélidos de los nemertinos de los pulpos de los erizos de las esponjas y de las serpientes marinas y de los peces marinos hay gran cantidad de veneno aquí vemos los elenterados que son organismos pequeñitos microscópicos así son estos puntitos blancos se ven así como un jarroncito con brazos y van a tener una fase libre nadadora que les llamamos medusas y que algunas de ellas les llaman aguas malas en estos organismos están estos células que se llaman nematocistos que cuando los tocas lanzan el filamento que está enrollado te lo clavan y te inyectan toxinas como las inmunotoxinas y las actinocongestinas que te van a producir una comezón o te van a producir un dolor más fuerte y a veces te duran hasta un año ustedes se han metido al mar y de repente dicen ay como pica el mar pues es que se toparon con alguno de esos medusitas chiquitas que les clavó algunos nematocistos hay millones en un bracito de las anémonas que ahorita las vamos a ver hay millones de estos nematocistos algunos de ellos tienen un esqueleto duro como este que está aquí le llamamos coral de fuego porque cuando lo tocas haz de cuenta que tienes un carbón prendido en la mano y esas seguramente las han visto ustedes en la playa son de color moradito cuidado con esto como filamentos que tienen porque en cada uno va a haber uno de estos polipitos en cada uno va a haber miles de estos y cada polipito desinyecta miles de nematocistos y una quemadura con estos que se llaman quemadores nosotros los llamamos fragatas portuguesas porque esto que ven aquí lo inflan y entonces navegan con el aire como la vela de un barco y por eso les llamamos fragatas portuguesas porque los portugueses sus velas de sus barcos tienen esta forma del flotador si ustedes lo encuentran y lo quieren ir a depositar a algún lado para que en alguien no se vaya a quemar cojanlo del flotador y no les pasa nada pero cuidado con estos filamentos repito porque hasta dura a veces un año la quemada y no se te quita la marca y la comezón durante todo un año por la como urtican estos organismos después vamos a ver las grandes medusas vean al buzo de que tamaño y esta medusota ahí si no te acercas con traje de neopreno para que no te claven pues te mata fácilmente por intoxicación aquí ven una medusa que se caracteriza por tener cuatro sacos gástricos se llama aurelia aurita yo digo que es la medusa mexicana porque la palabra más que más usamos es hace esta cosa aurita aurititititita entonces es aurelia aurita después vamos a ver a estas anémonas aquí ven sus tentáculos sus hijitas y en cada uno de estos hinchazones que están al final del tentáculo hay miles de nematocistos por lo tanto te inflaman cuando quieras hacer contacto con ellas aquí ven el pececito ¿cómo se llama? el cual ya está acostumbrado al veneno y lo que le sirve es para que lo que le queda de comida a la medusa vemos se la come para limpiar su boca pero vean a este pez como se lo está comiendo una medusa y esta ya lo tiene adentro y lo está digiriendo después vamos a ver la que sigue por favor a este que es un pariente de la lombriz de tierra si tú tocas una lombriz de tierra de adelante a atrás la sientes visita pero si le pasas tu dedo al revés la sientes como rugosita porque tiene unas pequeñas espinitas se llaman oligoquetos pero este gusano es un poliqueto porque tiene estas espinas muy grandes vean el dedo de esta persona y también le llamamos gusano banderilla porque pensamos que es lo que sienten los toros cuando esos salvajes desclavan esos palos con un garfio las banderillas entonces por eso le llamamos gusano banderilla y este le llamamos gusano cordón de zapato a un invertino que también tiene en su boca un estilete con veneno que le sirve para atrapar a sus presas y poder comer entonces también vamos a ver este pulpo que es muy bonito que es bastante bonito pero en su boca todos los moluscos todos los caracoles que ustedes conocen en su boca tienen una como lengua con unos dientecitos que se llama rádula y en este caso su rádula está conectada con una glándula venenosa y por lo tanto este pulpo es el único venenoso que existe este caracol marino también se llama conus porque tiene forma de un cono y es el único caracol marino venenoso también va a tener su rádula conectada con una glándula venenosa estos son muy bonitos les llamamos nudibranquios son como las babosas de jardín si ustedes ven una babosa de jardín se parece mucho a un caracol nada más lo que le falta es la concha pues igual los nudibranquios no tienen concha externa y también producen sustancias tóxicas para el humano este es el único erizo que conocemos que se caracteriza por tener sus espinas con bandas negras y blancas el cual es un erizo venenoso claro este pez se lo come pero vean el tipo de boca que tiene armado como un pico para poder romper las espinas del erizo y podérselo comer si se clavan una de estas no solo es molesto sino también es tóxico porque producen veneno y los pepinos de mar también llamados holoturias van a ser unos organismos muy interesantes por ejemplo esta holoturia si ve que la va a atacar un pez rejurgita es decir expulsa por su boca toda su morfología interna entonces ya el pez se queda atorado comiéndose lo que expulsó ella se va tranquila y en tres semanas ya regeneró todo su aparato digestivo entonces hay algunas como la guapta la más guapa que es totalmente tóxica una vez capturamos una y la pusimos en un acuario y al otro día que fuimos todos los peces estaban muertos actualmente de estas oroturias se extraen antibióticos porque estamos viendo cómo sustituir a la penicilina por dos razones porque hay gente alérgica a la penicilina y lo puede matar y la segunda es porque ya las bacterias se han vuelto penicilino resistentes entonces tenemos que sacar otro tipo de antibiótico y uno de ellos se extrae de esta guapta después todas estas son esponjas venenosas que sobre todo se encuentran en el Golfo de México como la esponja de fuego la pestosa la barba roja la esponja quemante porque si la tocas te quema y también de estas esponjas están trabajando en el estudio de biología de la UNAM en extracción de antibióticos para sustituir también la penicilina después tenemos las serpientes de mar como la que les enseñé esta que viven en el arrecife de coral su parte final es como una aleta para dirigir su nado porque fundamentalmente nadan doblando su columna vertebral ellas van a tener unos colmillos y este colmillo está conectado con una glándula venenosa también es mortal como repito el cascabel y la cobra en las rayas perdón que son muy bonitas esta es una foto de Frank McCann está brincando esta raya aquí en las marietas y ahí tomó esta foto tan bonita pero algunas de ellas van a tener esta espina que si la pisas te va a producir un dolor muy fuerte son peces de esqueleto cartilaginoso por eso le llamamos elasmobranquios y te van a producir una cosa que se llama septicemia gaseosa y a veces no hay otro modo de combatirla para que no te mueras que cortando el miembro toda la pierna para evitar esta septicemia que va a producirlo cuando pisas una de estas rayas con su espina después el pez escorpión que es muy bonito y que a los americanos se les ocurrió que tenían un acuario y ya tenían exceso de estos peces se les ocurrió liberarlo en Florida y se les ha hecho una plaga que ahora han tenido que salir a matar los peces escorpión porque ya es un verdadero problema el que ocasionan estos peces en la parte de la Florida a veces si los tienes en acuario hay que andar con cuidado porque limpiando el acuario puedes hacer contacto con la sustancia tóxica que ellos producen después tenemos el pez piedra que va a tener una espina aquí arriba y que les duele que llora uno alguna vez me tocó hace muchos años coger uno de ellos no me fijé paró la espinita me la clavé y entonces como me senté a llorar del dolor que tenía después el chihuil que si lo saben matar es muy rico muy sabroso pero que su hígado va a producir una sustancia totalmente tóxica si tienen gatos que le den lata en las noches consigan hígaditos de chihuil déjenselos y van a ver que se acabó el hígado del gato entonces vamos a ver ya el veneno en el mundo de los artrópodos los artrópodos son los que tienen las patas articuladas como el caso de las arañas el caso de las garrapatas el caso de los alacranes y el caso de los mil pies o cien pies que vamos a encontrar muy seguido ya en los códices como el códice florentino que es un un códice de la época prehispánica ya ellos sabían cómo utilizar hierbas para quitar el piquete de una araña entonces ya ellos tenían conocimiento de esto aquí vemos la viuda negra que reconocemos porque su abdomen tiene un relojito de arena de color rojo y que es altamente tóxica esta es una de las arañas más tóxicas que hay que andar con cuidado porque y sobre todo hay que andar con cuidado en jardines de áreas tropicales como Vallarta vamos a ver también la tarántula que repito si la sabes manejar no te va a hacer nada cuidado con los pelitos porque son urticantes pero te la puedes poner en la mano tranquilamente y si no te da miedo y contraes tu mano la tarántula no se va a sentir agredida y no va a gastar su veneno que sabe que le sirve para comer después tenemos la araña europea la lobo europea y tenemos la araña violín que también es bastante tóxica la lobo europea era una araña que no había en América la trajeron los españoles y hay que ver que el término tarántula como actualmente es que confundieron la tarántula americana con esta araña lobo y allá en Italia crearon una danza que se llamaba tarantela la cual hacía sudar a la gente que había sido picado por una araña lobo y se inspiraron en los africanos que tienen tarántulas muy grandes y exactamente cuando los pica una tarántula se ponen a danzar a sudar y entonces eliminan el veneno porque repito no son mortales el veneno de las tarántulas aquí ven por ejemplo a la gran bióloga mexicana L.A. Bravo Hollis jugando allá en Guadalajara con una tarántula en el zoológico Guadalajara la sacó Fanti que así se llama el biólogo que se encargaba de esto y se la puso en la mano y tranquila la maestra L.A. Bravo Hollis fue la católoga número uno del mundo fue la católoga número uno del mundo los catos son los órganos etcétera muy comunes en nuestro México y vivió le faltaron tres días para vivir cien años pero la campeona fue la maestra que acabo de pasar Viral de Puga que vivió cien años ocho meses y aquí vemos a la maestra Alma que algunos de ustedes conocen que está jugando con una tarántula aquí estamos en un curso en Hermosillo en donde los alumnos aprenden a manejar tarántulas y yo aquí tengo un vinagrillo que todo el mundo tiene miedo por su olor pero que no tiene absolutamente ningún veneno por eso me lo puse ahí si no de tonto y los ácaros que viven en todos lados inclusive algunos de los que estamos aquí si tenemos un granito negro y los primes ahí hay un acarito en el polvo en todos lados hay ácaros los más conocidos son las garrapatas que invaden al ganado y aquí está la maestra Anita Holman que fue considerada número uno en el conocimiento de los ácaros en el mundo ella y aquí ven la gran variedad de ácaros que van a existir aquí está aquí está el vinagrillo que su olor es a vinagre por su vinagrillo y que no tiene ningún aguijón es un pseudo escorpión como este y aquí ven al alacrán con su aguijón en la cola mucha gente tiene miedo de las pinzas lo que tiene las pinzas es cuidado lo que hay que cuidar es la cola cuando éramos estudiantes le quitamos la colita esta esta glandulita venenosa al alacrán nos los poníamos y así en el camión nos dejaban el asiento retiraban de nosotros aquí ven los opiliónidos son un tipo de arañitas y la gente del campo nunca te va a matar una araña patuda así le llaman porque representa que va a llegar dinero lo que son son muy abusados porque estas arañas patudas lo que se van a comer van a ser los insectos y al comerse los insectos pues van a dejarlos dormir tranquilamente y si hay moscos que te va a tener una enfermedad pues estos los están defendiendo y es lo peor que puedes hacer es písalo y es una de las reacciones más comunes de la especie humana aquí vemos a los miriápodos la escoloprendra que es altamente venenosa con sus esos forcículas así le llamamos te inyecta el veneno y aquí están los mil pies que se hacen redonditos inclusive algunos bueno cuando menos uno de los que está aquí jugamos cuando se hacían bolitas canicas con ellos y no tienen nada de veneno entonces vamos a ver a las hormigas repito con el ácido fórmico que es bastante bastante tóxico los escarabajos y esa es la larva de la mariposa monarta que está comiendo la planta que la hace ya venenosa para que la respeten los pájaros el escarajo meloido que es bastante tóxico también después el veneno reptante es decir en los animales que reptan como anfibios y reptiles salamandras sapos ranas lagartijas dragones y serpientes los dragones hay que ponerlo si son venenosos o no en duda y aquí vemos los anfibios como la salamandra que tiene una venenos que es una tetratoxina y que produce afecta la cosa cardíaca después la rana venenosa que tienen colores muy bonitos y el sapo marino o sapo bufo que es un sapo con una saliva tóxica su nombre viene de un pleito que hubo entre dos biólogos muy famosos Linneo que es el que inventó los nombres científicos para los organismos y bufón que era el biólogo del rey allá en Francia y entonces como no se llevaban y se atacaban duramente en sus escritos Linneo para vengarse de bufón le puso a este sapo feo sapo bufo después vamos a ver aquí otros reptiles estos lagartijas venenosas algunas de ellas como este lagarto de cuentas que es con saliva venenosa esta otro dragón de comodo que es el reptil más grande que existe tiene una saliva con diferentes 50 especies de bacterias las cuales él no es venenoso pero las bacterias que tienen su saliva sí te van a producir una intoxicación y aquí ven a Rafael García Quevedo que no sé si ya llegó que al rato lo van a ver en el cocodilario con un heloderma que es una lagartija bastante venenosa así nacen de chiquitas vean este zapatote y aquí está la lagartijita pero llegan sobre todo en el desierto de Sonora a medir bastantes centímetros de longitud y van a tener ahí en su cráneo con sus dientes glándulas venenosas con un veneno muy tóxico después van a ver ustedes en las serpientes a Solcuate que es también venenoso y vamos a la nauyaca que en náhuatl quiere decir serpiente de cuatro narices esta nauyaca y aquí ven el coralillo en donde vamos a tener el verdadero coralillo y el falso coralillo el falso coralillo son dos negros aprisionando un blanco y el verdadero coralillo son dos blancos aprisionando un negro por lo pronto no pongan a fijarse mejor retírense no voy a hacer que se equivoquen y no se acuerden que el verdadero coralillo son dos blancos como este aprisionando un negro después vamos a ver las cobras y otras serpientes como la cascabel que tiene en su cola estos cascabelitos que suenan muy bonito y cada cascabel significa un año de edad de esa serpiente realmente venenosos son la de los corales que ya les platiqué el cascabel y la cobra aunque también hay otras como la cobra escupidora la gabónica que son altamente tóxicas pero no mortales hay por ahí el dicho de que cuando una mamá está amamantando un niño llega una serpiente y le empieza a absorber la leche y le da la cola al bebé para que no llore y no despierta la mamá esto es totalmente falso los únicos que tenemos la posibilidad de mamar somos nosotros los mamíferos porque nuestra cavidad bucal es esférica en el caso de la serpiente es plana y por lo tanto no pueden hacer la succión esto es una de las mentiras que a veces se cuentan sobre las serpientes hay muchos seres venenosos muy importantes en las diferentes culturas por ejemplo el fejabai que nos da las culturas prehispánicas en donde el sacerdote que cura lo pintan con una o con dos serpientes si ustedes se acuerdan cuál es el escudo de los médicos es un basto con una o con dos serpientes y muchas de las escudos de las escuelas de medicina de todo el país van a tener una o dos serpientes en su escudo esto ya lo usaban las culturas prehispánicas en la civilización romana tenían una gran importancia las serpientes y también en la egipcia van a tener gran importancia las serpientes después vamos a ver una boa que no hace nada es muy buena comedora de ratones y si la tienen en su casa pues no huele a pipí de gato y es magnífica cazadora de ratones y luego a Cleopatra que envenenaba a sus enemigos manejando muy bien los venenos muchas de las medicinas que tomamos van a tener como fijador los venenos sobre todo las medicinas homeopáticas los chochitos que dan los homeópatas su centro de estas medicinas generalmente es un veneno y usan mucho el veneno del toloache y del chihuiz que ya conocieron ustedes lo peor que puede haber es esto todos tenemos derecho a vivir y es muy muy doloroso ver que la gente nada más mata por matar y después averiguan si les servía o no o si eran su enemigo por qué los cocodrilos a veces atacan pues porque estamos en la especie humana quitándoles su casa si a tu casa se mete un ratón que haces si tienes pistola pues le avientas balazos entonces al cocodrilo le estamos quitando su casa ya los van a ver ya van a conocer al Goliath con su nueva esposa los que no lo habían visto ahora ya tiene esposa Goliath y van a verlos dentro de un momento que van a visitar el cocodrilario entonces desde el rey de Texcoco Nezahualcóyotl ya había mexicanos preocupados por la conservación Nezahualcóyotl va antes estaba en el billete de 100 ahora lo quitaron pero en fin va a establecer la primera ley para salvar los bosques y si tú matabas un animal en un bosque resguardado te aplicaban la pena de muerte tantos políticos ya me hubieran echado y vean ustedes en 430 creó el bosque de Chapultepec en la ciudad de México había debía haber un monumento de todos los que vivieron en el DF porque lo poco que tienen respirable lo produce de oxígeno el bosque de Chapultepec y su verso amo el canto del Censote pájaro de 400 voces amo el color del jade y el enervante perfume de las flores pero más amo a mi hermano el hombre ojo esta es una reflexión que todos debemos hacer y yo creo que la especie humana tiene que conocer a los microorganismos a los vegetales y a los animales así como al medio ambiente donde viven porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida aquí estamos mis colaboradores Cristina Zaragoza Alma Reymundo Rafael García Quevedo y el que habla y muchas gracias antes de terminar quiero agradecerle Nacho Cadena que está aquí con nosotros y que hace un momento cuando anunciaron la conferencia decían que está organizada por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y eventos especiales la Petite France que es Nacho Cadena el que nos hace favor de apoyar estas pláticas para mí tan útiles no porque la haya ayudado sino tan útiles para que ustedes jóvenes sobre todo ustedes papás también sepan que hay que conocer a los organismos porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida gracias bueno ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para los que estén interesados en comentar algo con el doctor Juan Luis está aquí para responder sus preguntas las chicas de blusa azul traen los micrófonos pueden levantar su mano si gustan preguntar doctor buenos días acá estoy en esta esquina ¿de qué lado? acá estoy sí doctor el nombre de Zapopan viene de Zapote Zapopan allá en el Zapotal sí entonces hay un Zapote que es blanco sí no es el Zapote negro y yo recuerdo con mi abuelo que lo comía pero me daba sueño entonces más tarde supe que ese Zapote era un somnífero que tenía algo que hacía dormir a uno eso es verdad ese Zapote blanco tiene esa sustancia para hacer dormir a la gente gracias no lo conozco y no se lo podía asegurar pero si hay varios hay varios vegetales que tienen este tipo de sustancias que adormecen al sistema nervioso inclusive algunos de ellos están contenidos en medicinas como esas de quitador y que son extraídos de algunos vegetales en especial Zapote blanco no lo conozco pero por ejemplo no está aquí puesto la manzanilla y la manzanilla tiene un fruto muy venenoso y la manzanilla su nombre viene también de la abundancia de esta planta ¿no? Buenos días doctor yo tengo yo aquí hola yo tengo la duda cuando te pica un animal venenoso ¿cómo puedes o qué se puede hacer para contener el veneno o hacer un antídoto casero en lo que llega un especialista? ligar lo peor que puedes hacer es cortar y succionar con la boca lo peor ¿por qué? porque al cortar vas a esparcir el veneno lo que hay que hacer es ligar si te fue en un dedo inmediatamente ligártelo para que impidas el paso total del veneno si fue en un brazo ponerte un mecate fuerte para evitar que pase lo peor que puedes hacer es cortar ¿por qué? porque estás facilitándole el veneno más lugares de entrada gracias por nada ¿alguien más? como siempre un saludito mi querido Juan Luis gracias y muchas gracias por seguir dedicándote a compartir tu sabiduría yo te pregunto de todos estos venenos que nos has expuesto ahorita de los organismos que producen veneno ¿hay un aprovechamiento científico consistente para traducir estos venenos que son malos en sustancias buenas para curar determinadas cosas? sí, claro sobre allá yo casi al final que en la homeopatía Nacho todos los chochitos homeopatas tienen un veneno como núcleo como base para que se puedan fijar las otras sustancias y cuando entre al cuerpo se disuelva y sea bastante bueno también la quina que es una planta te acordarás que para el paludismo es lo que se le da a la gente o sea ese veneno que mata a otros organismos para la especie humana le sirve porque va a matar a los organismos a los organismos que te están produciendo el paludismo claro al pobre enfermo que la toma también hay que darle reconstituyentes para volverle a aumentar el número de glóbulos rojos porque la quina también se lleva algunos glóbulos rojos de esa persona también sirve para mezclarla con vodka ¿no? sí con vodka con vodka con vodka tonic y agua quina el agua quina claro y sí hay mucha investigación en México por suerte hay muy buenos investigadores que trabajan exactamente en la aplicación de venenos en la producción de medicamentos en la facultad de medicina hay un grupo de la UNAM muy reconocido mundialmente por este trabajo sí Nacho sí se hace que bueno y a propósito de la pregunta del zapote blanco yo no más como comentario adicional yo tampoco lo conozco el blanco pero en la en la gastronomía de todos los días hay muchos productos que producen efectos médicos pues ¿no? uno muy común es la lechuga que la lechuga se convierte en una especie de somnífero muy suave pero sobre todo en un tranquilizante natural ¿no? claro por eso los bebés cuando los bañan en las bañeritas esas me acuerdo que les ponían por lo menos en mis tiempos que son los tuyos también no de los muchachos que están aquí ahorita desde luego pero les ponían hojas de lechuga para que los chamaquitos se quedan dormidos ¿no? claro que sí gracias Juan Luis no hombre a ti Nacho ¿cuál? sí sí este yo tengo unos tíos que van mucho a la sierra a muchos lugares así donde hay mucha maleza y he oído que hablan mucho de un animal llamado cancle que es como mitad escorpión mitad araña que me han platicado de él pero no sé si es ponzoñoso o cosas así he visto imágenes pero solo me han dicho que se llama cancle ¿usted sabe algo de él? absolutamente no 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 conozco ¿no? sí perdón contéstale la maestra Rosy te va a decir no una vez cuando llegué a Vallarta estuvimos en un curso con guías de turistas y me dijeron lo mismo y me explicaban que mataban a la gente que eran muy venenosos y te mataban de diferentes formas te hacían de tanta risa te morías otros te caías de sueño y nunca despertabas bueno todos platicaban diferente pero todos decían que te mataban y entonces me dijeron cómo era y yo les dije bueno si es el mismo del que estamos hablando es un amblipígido y luego luego les dije bueno mañana tráiganme uno y si es el que yo digo lo agarro para que vean que no es venenoso y al día siguiente llegaron cada uno como con 40 hacia un cerro de amblipígidos entre muertos vivos chiquitos grandotes y entonces me entró la duda y corrí le hablé al maestro Cifuentes le dije a ver maestro así, así, así dicen que matan pero estos según yo no tienen veneno estoy en lo cierto y él me dijo no, tienes razón no tienen veneno entonces me puse en la mano todos los que quisieron y con eso los convencí pero él me dijo que si eran los amblipígidos son los cancles que parecen como arañotas con tenazas son grandes tuvimos en la facultad unos que tuvieron hijitos pero no son venenosos no son venenosos gracias te lame y te lavas rápidamente no pasa absolutamente nada bueno vamos a agradecer al doctor Cifuentes por tan bonita ponencia y antes de pasar a los recorridos que siempre les ofrecemos queremos un poco de su atención para entregar cuatro reconocimientos que en nombre del Centro Universitario de la Costa vamos a ofrecer el primero es para el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus por hacernos el honor de impartir la primer ponencia de sábados en la ciencia de este año gracias a todos por su participación también queremos hacer un reconocimiento muy especial a los eventos culturales La Petite France al señor Nacho Cadena que gracias a él que gracias a Nacho también estos eventos son posibles muchas gracias Nacho de igual forma quiero hacer un reconocimiento especial a dos de las escuelas que han participado constantemente en todos los eventos bueno en nombre del director Faustino de la O quiero que el maestro a la escuela secundaria técnica número 3 la ETI que ha participado y de igual forma al colegio al colegio Alfred Nobel en realidad bueno no quiero excluir las demás escuelas que han participado pero si es un reconocimiento por la constante asistencia de los alumnos es un esfuerzo que todos hacen y no queríamos dejar pasar darles este reconocimiento un fuerte aplauso por favor bueno y vamos a despedir al doctor Juan Luis Cifuentes de nuevo con un fuerte aplauso por favor ay la doctora no doctor muchas gracias a despedir a despedir